Bueno, creo que ya te lo dije otra vez, pero ¿sabes de algún plugin para crear estilo manga? Personajes. El Manuel Bastioni Lab. Esto, te he dejado el enlace me parece. Y solo tienes que poner aquí Manuel Bastioni, o sea MB. Y activar la casilla, cuando lo instales, activas la casilla y entonces aquí a la derecha, letra N, te saldrá aquí abajo MB Lab. Eso es tan fácil como ir a la parte de selección y tiene personajes normales, dijésemos, y esto sería en anime. De los anime tiene el anime total, o sea, el más sencillo. Y que tiene también unos ades. Mira, vamos a hacer la puesta. Ahí la prueba. Anime Female, el AN01. Entonces solo tienes que darle a crear y te crea el personaje. Aunque aquí me da un error porque estoy probando la versión 4 y no sé si es por eso lo fallo. Pero bueno, o sea, tienes el personaje en sí ya creado. O sea, ojos, cabeza, el cuerpo. Y luego aparte aquí tienes, para darle más o menos edad, o sea, más joven, más mayor. Entonces tienes uno de masa muscular donde le puedes, voy a ponerlo para que se vea entero. O sea, que se vea más gorda, más delgada, a tu gusto. Y luego tono muscular, o sea, más o menos. Tiene muchas más opciones. Tiene aquí para hacerlo randomizado. Una librería. Bueno, tiene un montón de opciones también aquí que se pueden cambiar. Luego las medidas del cuerpo. Y la armature. Y la armature. Bueno, y luego también, antes de hacer esto, indicarle si lo quieres para EV o para Psykers. Vamos a hacer una cosa. Creo que se ve bien, ¿no? Lo que es la cabeza. Este viene con los shaders ya preparados. De forma que con la iluminación, la sombra siempre le hará el perfil. También decir que, aparte de todo esto, le puedes poner una subdivisión para que se vea mejor calidad. Aunque te va a retrasar mucho. ¿Vale? O sea, está bastante bien. ¿Qué más? La segunda. La segunda sería... Vamos a borrar esto. Aquí, en esta opción, puedes elegir EV, que va más rápido, por el Cycles, que tiene más calidad. Entonces, aquí, por ejemplo, en vez de la 1, vamos a por la 2. Females, 2. Crear carácter. Ya digo, me lanza aquí un pequeño error. Es bastante parecido. Es otra forma, pero bueno, más o menos es muy parecida. ¿Qué más? Luego tiene las anime, pero más realistas. Aquí, anime, male, anime, female, no. Realistic, aquí. Realistic, anime, male, female, elfa. O sea, con las orejas de punta también. Y aquí, un tipo de ogro. Anime, male. Luego ya lo que tiene serían, dijésemos... A ver, un latino female. Esto ya sería, dijésemos, de más calidad. O sea, la topología de la cara es completamente diferente. Ya es tipo Mac and Man. Vamos a ponernos en modo edición. Aunque tampoco queda bastante mal. O sea, a partir de aquí, lo único que cambian serían los ojos, seguramente. ¿Eh? Vale. Ya te digo. O sea, vienen dos... Hombre y mujer. En esta opción, como digo, randomizando. Finalizar también. Tiene para darle masa muscular. Tiene varias opciones aquí. Hay que mirarlo todo bien. Pero tiene unos personajes bastante guapos. De momento, nada más.